Música Ay muchacha linda y hombre, ¿dónde estamos la gaita? Gaita genética, vamos al patando, a bailar esta gaita Gaita genética, bailemos la gaita, de la flauta Gaita genética, loco Juan de Alobo, tú con Juan Corpillo Gaita genética, loco Juan de Alobo, tú con Juan Corpillo Hoy pa' que te quemas, vamos a quemar, una mochilaca y otra va a quemar Después del sandango nos vamos a comer, un poco de modongo con la beija y té Eso es todo chino, eso es todo Báilala, báilala Oye que sabroso Muchacha linda y hombre, ¿dónde estamos la gaita? Gaita genética, vamos al patando, a bailar esta gaita Gaita genética, bailemos la gaita, de la flauta Gaita genética, yo con Juan de Alobo, tú con Juan Corpillo Gaita genética, yo con Juan de Alobo, tú con Juan Corpillo Hoy pa' que te quemas, vamos a quemar, una mochilaca y otra va a quemar Después del sandango nos vamos a comer, un poco de modongo con la beija y té Jejeje Rico y chabroso 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 Y sigue sabor, rico y sabroso Para que siga el baileo, siga el sabor de esa marcha Rico y sabroso, dice Y sigue los tacos de conmigo De la negra y negro Dice Rico y sabroso ¡Ay, no, mi, no, mi! ¡Ay, no, mi, no, mi! ¡Ay, hijo mío! ¡Vamos, te quiero! ¡Ay! ¡Oh! ¡Aora, amigo! ¡Aora, amigo! ¡Sí! Oye, oye el tambor, vamos negra a bailar Que la calzada, mi amor, vamos negra a gozar Oye, oye el tambor, vamos negra a bailar Oye, oye el tambor, vamos negra a bailar Oye, oye el tambor, vamos negra a bailar Que la calzada, mi amor, vamos negra a gozar ¡Hueva!